Yo no sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora Nadie como yo, amor Nadie puede amarte como yo, amor Siempre he deseado tenerlo a usted Yo sé que no estás bien con él Y aunque tú estás con él, te mereces estar mil veces de amor Si eres la medicina que te quita el dolor Yo no puedo entender por qué estás donde es Y es lo que quieres Si tú supieras que de todas las mujeres eres Nada más que deseado siempre tenerse Dispiendo que yo estoy lo que no tengo Y para ti va esta canción Que vives con él pero sin atención Porque es de la inspiración Pa' darte esta letra del corazón Yo no sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora No sé, yo no entiendo por qué estás sola Yo no sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora No sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora Si tú eres quien me enamora Y a esa hora toma una decisión Y te rechazó Si tú eres quien me enamora Aprovecharía el tiempo, un perfil amor te voy a dar Si yo fuera el en la cama yo Te daría noches infinitas de pasión No voy a llamar, te tendría Me muero por una oportunidad Si yo fuera el en la cama yo No permitiría en un segundo sin calor En la cama yo Hoy te confieso que quiero tenerte toda Sé que tú estás con él pero te sientes sola Por eso no quiero y deseo tenerte toda Sé que tú estás con él pero te sientes sola No sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora No sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora No sé, yo no entiendo por qué estás sola Si tú eres quien me enamora No sigo corriendo porque estás sola, si tú eres quien me enamora Directamente del poblado de Medellín, Colombia Colombia, Puerto Rico, Camo Los más sueltos, Tipe Calderón Tipe Calderón, Tipe Paz Tipe Paz Tipe Paz Vamos a celebrar, vamos a celebrar Ay, 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 ay Para mami que te voy a pasar, rollo